Primero, arranqué el stream contando, diciéndolo de... que vos tiraste algo en un stream. Y me escribió un amigo, y me dice, ¿es verdad que estás haciendo un casting para streamers? Yo estoy armando. Cerré una plataforma para 9Z, que me da la sustentabilidad económica para poder... para poder dejar de involucrar mi bolsillo con el equipo. Fue una oportunidad muy grande. Se negoció mucho, se trabajó mucho para llegar. Estuve seis días seguidos reunidos con chinos, seis horas por día. Imagínate lo que es para mí, estar sentado, haciéndome el que soy una persona normal, cuando no lo soy, claramente, para quedar bien con los chabones y cerrar el esponsoreo. Entonces, bueno, nos llegó la oportunidad de darle una plataforma de streaming a gente como King y Zone, que esta oportunidad hizo que ellos se puedan quedar en 9Z un año más, lo cual creo que es el fichaje más importante del año de los 6port argentinos. Sin duda. King un año en 9Z es algo enorme. Obviamente siempre abierto a que tiene una cláusula de rescisión, en la cual puede venir cualquier equipo y llevárselo, ¿no? Yo siempre le planteé al pibe que no. ¿Cuánto tiene que transmitir? ¿Cómo? ¿Cuánto tiene que transmitir? 60 horas por mes. Nada, no es nada. Y él está cómodo con eso. Había contrato de más horas, pero él eligió el más chico, porque lo respetamos y que él elija lo que él quiera, ¿no? Bueno, resumiendolo, fue una oportunidad muy grande. ¿Todos los días? 22 días del mes, repartidos 22 días del mes. Es un contrato muy cómodo. La plataforma se llama NimoTV, ya la anunciamos. La hemos... Hoy arrancaron Kini Zone y el primero de enero arrancan todos los play de 9Z, más los streamers que quieran involucrarse en el proyecto. Ahora, lo que yo quiero diferenciar, antes que nada, primero cuando arranquemos la charla, quiero decir que, chicos, diferenciemos las cosas y tratemos de que me entiendan, ¿no? Porque queda como que... Yo no me iba a meter en ningún terreno que vos no te quieras meter por eso. Yo voy a responder todo con sinceridad. Pero nada más pido que, antes de decir boludeces, me termine de escuchar, nada más. Bien. Porque todo lo que hice este último tiempo, está todo justificado, todo está justificado, y no tengo miedo de contar nada, ¿eh? Porque yo soy un chabón transparente, y cada vez que me cruza un pibe en un boliche o en la calle, me dice, ah, pelotudo, sos igual que en la cámara, porque soy lo mismo, y no me gusta falsear nada. Entonces, voy a ser muy sincero, y espero que ustedes lo entiendan, y no estoy buscando streamers para ser una comunidad. Diferenciemos, ¿ok? Empezamos por acá. Una cosa es una comunidad, otra cosa es un equipo de esport, ¿ok? Bien. Por ejemplo, voy a tener el ejemplo más fuerte que va a pasar este año. Yo en la GS tengo un stand de la reputa madre. Yo no compito con Coscu. Stand de 9Z. De 9Z. Yo no compito con Coscu. Yo compito con Isurus y con Furious para vender más remeras que ellos, y para que más gente venga a mi stand que ellos. No compito con el stand de la Coscu Army. Yo compito, yo compito, pero contra los equipos de esport. Con eso compito. No tengo diferencias. De hecho, con Martín estuve hablando últimamente, y al igual que yo, inevitablemente el ambiente me va a hacer hablar de él, y él, inevitablemente el ambiente me va a hacer hablar de mí, siempre respetemos que somos colegas, y que tuvimos una relación muy linda. Muy linda, y vos lo sabés. Sí, sí, sí. Vos lo sabés. Y quiero dejar en claro que, gente, yo, los dos años y medio que trabajé para el ARMI, dejé todo. Dejé todo, y nadie me puede negar que no fui el que más laburé. ¿Estamos de acuerdo? Metiste muchísimas horas. No, no, no hablo de streamear. Hablo de vivir por la comunidad. De vivir por la comunidad, creo que... Cometí errores como lo de Yauka Verga, pero creo que yo me viví la comunidad. Creo que, a ver. Y no me merezco... ¿Vos sabés que...? Esto quiero decir, no me merezco. ¿Ese rancio? ¿Ese rancio quién es? No me merezco... Paren, paren, paren con eso. No me merezco que en tu tweet digas que voy a ir yo y la gente diga, no la cagué, momo. Ese chabón usó la ARMI para crecer y ahora se fue por la guía. ¿Vos leíste lo que yo puse? Sí, lo leí. Pero quiero dejar al público en claro que no me merezco que me digan eso. Que no me lo merezco. A ver. Pero vos, enano, ahí donde vos, para mí, le pifías. Yo te dije siempre, mi forma de pensar, vos sabés, y en privado hemos hablado un montón de veces, muchas veces no hemos estado de acuerdo, otras sí. Te he bancado en lo que tuve que bancar y te di leña en lo que tenía que dar leña. ¿Cómo tiene que ser? ¿Cómo tiene que ser? Amistades. Ahora, vos le das demasiada bola a querer quedar bien con Dios y con el diablo. Yo te voy a decir algo, no se puede. Cuando arranqué el stream, había un par que no vienen seguidos los momingos y no entienden a veces de qué se trata cuando arranca el momingo y te tiran beef, te tiran alguna gilada. Yo no me puedo prender a eso. Pero no voy a cambiar el momingo, ¿entendés? No, vamos a ver. Porque lea que hay 10 pelotudos que te quieren bardear. Esos 10 pelotudos me chupan la pija. Y yo creo que, a ver, vos la decisión que vos tomaste, la decisión que vos tomaste, me parece que es una decisión personal. ¿Qué decisión hablás? La de 9Z, la de... el stand en AGS, son todas decisiones personales que vos las tomaste como dueño de 9Z. Lo que creo que la gente no entiende y me parecía que era un buen stream para charlarlo, era... Así trabajan los equipos. Pero a ver, nadie te lo discute. Yo no te lo discuto. Es más, yo creo que haber hecho una gaming house, me está tocando el pene, creo que haber hecho una gaming house en Argentina es algo que nadie se anima a hacer. Todos se van a Brasil y a Chile a hacerlo. Una gaming house, es que, claro, pero era la liga de Argentina, por eso se hizo una Argentina. Pero... a ver, no lo hicieron, nadie lo hizo, vos lo hiciste, genial. Lo que yo creo que la gente confundió en algún lugar fue que pasaron cosas en simultáneo. Sí. Vos te vas de la casa, pasas lo de 9Z, y creo que, por más que lo aclare 20 veces, hay personas que lo van a querer... La gente lo relaciona, lo relaciona. Lo relaciona y va a querer pensar ciertas cosas. Hay un Boca River en donde no debería haber un Boca River. Completamente de acuerdo. Y que no le suma a nadie. Eso lo dije desde el minuto cero. Creo que eso no le sumó a nadie. Nadie está contento con la situación, más allá de que también pasaron cuestiones personales que si lo querés tocar, lo tocamos, pero que se entienda que eso también... Lo que quieras hablar hablamos. Socavó. Eso socavó. Pasaron muchas cosas, boludo, vos te cuento, o sea que todo lo que... Mi vida cambió en un mes, completamente. Lo que se tardó en construir todo esto tuvo mil sucesos. Esos mil sucesos en tantos años, en un mes hubo más sucesos. Vos te fuiste de la casa, NMZ creció, quién ganó eso. Hay cosas que no fueron decisiones mías. Totalmente. Yo no me quería ir de la... Estamos hablando de sucesos. Ok. Estamos hablando de sucesos. Bien. Igual no sé qué dijiste. Que yo no me quería ir de la dofina y es algo que la gente no quiere entender. Yo creo en Anno. Te soy honesto. Yo en eso te soy honesto y se lo dije a Martín. Cuando vos te fuiste de la casa, yo ya sentía que vos estabas incómodo. Vos estabas encabronado. Es que había un ambiente de choto en la casa. Vos estabas encabronado. Yo le dije a Martín. Martín me pregunta ¿Qué te parece esto? Vamos a hablar de calzón quitado. ¿Qué te parece esto? El enano está fastidioso, le digo. Pasó lo de la computadora. ¿Te acordás cuando pasó lo de la computadora? Y lo peor era que yo suelo hacer mil cagadas y con la computadora él siempre hice cagadas. Pero esa vez no había hecho ninguna cagada. Y el enano subió la historia, qué sé yo, barriando. Le escribí el toque. Le digo, enano, mirá que yo a la computadora le entregué así, bueno, boludeces. Y parecía como que vos estabas buscando la excusa para irte a la mierda. Eso es lo que parecía. Había un ambiente de molesto, pero no... Sé que eso acabó la otra decisión que no la voy a decir o esa charlita que hubo sobre el tema, la verdad que lo hablamos. Lo hablamos en persona y yo te dije, sí, yo no estoy de acuerdo con eso porque si pasa de un lado tiene que pasar del otro. O sea, en un lugar donde tiene que haber igualdad, tiene que haber igualdad de ambas cosas. Entonces, en eso sí te dirá razón. Pará, ¿lo del casting es verdad entonces o no? Lo del casting, ah, no cerramos ni un tema porque vamos pasando. No, no, vamos pasando así. Básicamente no hay un presupuesto, ok. Voy a poner a streamear a todos los pibes de Fortnite, a los de Lola, a los de Contra, qué sé yo. Y siento que es una oportunidad muy grande porque es básicamente que los pibes vivan de lo que les gusta y que ya yo les daba plata para que vivan de lo que les gustan y que se autofinancien. Tienen un sueldo importante. Ahora también tienen un sueldo por streamear. Y me dieron un apartado también para que traiga streamear. Querían gente que streamee. Entonces yo agarré y dije, bueno, tengo que poner gente a streamear en Nimo para 9Z. ¿A quién meto? No puedo decir a quién meto porque cagaría todo y Neo me corta las bolas. Yo ya sé. Quiero, va. Sí, ¿sabés? ¿Y sabés de otros que no? No, 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 no. No me dijo nadie pero en mi cabeza está. Y bueno, cuando salgamos con el anuncio quiero aclarar que están trabajando, ¿ok? Están streameando para ganarse un sueldo extra lo cual les permite vivir de esto tranquilamente. O sea, es algo bueno, es darle laburo. Entonces tienen la oportunidad de laburar de esto y lo hacen bajo la imagen del equipo, del equipo, del equipo. 9Z. Es un equipo de esporte, es un equipo de jueguitos, ¿ok? Es una empresa que se encarga de que pibitos puedan jugar a los jueguitos. ¿Se entiende lo que es un equipo de esporte? Contalo del Tottenham porque me tienen los huevos al plato. Lo del Tottenham básicamente la semana pasada salí a bailar a un boliche, a crobar y nada, me pidieron pibes fotos como nos pasa hoy a mí todos los días en el boliche y una piba se acercó y preguntó quién era. Y yo siempre flasheé en que cuando una piba venga a preguntarme quién era mentirle y ver qué mierda hace. Y dije que era el 7 del Tottenham que jugaba al fútbol en Inglaterra. Y como la mía no entiende nada del fútbol y menos de la escena del fútbol inglés se la creyó y llamó a las amigas y les contó y vinieron todas las pibas a chamullarme y me pidieron de ir a un after conmigo. Y ahí yo me recae de risa. Yo no hice nada porque estoy medio casado. Pará, pará, pará. ¿Vos no pasó nada en el after? No, no hice el after. ¿Estaban buenas? No, estaban buenas pero no podía. ¿Buenas ardas del 1 al 10? Y había una enana que era un 10 y dos 9, ponele. Y el resto 6. No, no, nací, nací la mina. Caretitas de Crovar las que van a fiesta electrónica ¿Viste eso? ¿Interesadas? Obviamente. Qué hijas de puta las son. Pero bueno, resumiendo básicamente la joda fue esa y esta semana salí de vuelta ayer a Label y anteayer a Crovar y con los pibes empezamos a agitarla con lo del Tottenham y había hecho un video de YouTube contando la anécdota y dije si viene el boliche segundéenme que soy el Tottenham y venían los pibes a pedirme foto en el boliche y todos me decían ¿Vos sos el del Tottenham? ¿Qué golazo metiste? Y venían todos así amigo, no sé cómo me segundéaron amigo tenía 20 pibes alrededor diciendo dale el Tottenham dale el Tottenham y no, no amigo y todos se creían que era jugador de fútbol y tenía literalmente todo el VIP ahí al lado mío pidiéndome fotos pensando que jugaba al fútbol amigo fue buenísimo ¡Qué papelón se ve! Si llego a decir llego a decir que tengo un equipo de jueguitos subiendo a las minas a la mierda no más boludo ¿Qué hacés? ¿Por qué te piden fotos? Hago videos de Fortnite y le digo ¿Sabes? Como no cojo más Bueno, hacemos esto nos habilita la producción a que 5K un pico 7K chapé porque si lo hago chapar ahora me va a matar Confirmado Cambio y espera ¿Cuál es el morbo de verme chapar con el enano? Por favor explíquemelo Vení, parate No, vamos a chapar ¿Cuánta gente hay? No, parate, dale 5600 No, no, 7700 ¿Cuántos viewers fue el momento que más viewers tuviste? Creo que llegué a 7, 8 ¿7, 8? Bueno, igual 5K merita un piquito ¿Vos te vas a zarpar? No, te voy a dar un pico ¿Vos te vas a zarpar? Dale, dale Vos te vas a zarpar Dale No, no, la chota no Pará, pará, pará Pará, bueno, pará Pero tenemos que ser mimosa Pero pará, pero pará La chota no me la rime Hay mucha atención acá Tenés que ponerte mimosa Sí, sí, boludo Pero pará No me apoyes la chota Te veo que me estás Sí, la rodilla me tengo a la chota Pará Bueno, pará Me siento acá Permís No, 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 no No, 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 no 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 No te hagas el sexy pelotudo Bueno, me un piquito, un piquito ¿La creas se corta? Sí, lo que Pará Es decir, la creas se corta, pelotudo ¿Qué haces? Me da un picolito Movimientos sexuales, boludo ¿Qué movimientos sexuales? Estoy seduciendo al público Amigo, me haces movimientos sexuales Estoy seduciendo al público, viejo Amigo, dejá de seducir gente, boludo Pero bueno, saltá Ey, uno, si estás caliente en tu casa Mirá, les alegré la noche, boludo Mirá cómo me toca la pierna No, nada, salí Pusiste la mano arriba de la pierna Pará, 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 va Uno, uno, si estás caliente en tu casa Uno ¿A quién le puede calentar esta situación? Recibo Comen de la boca alguna Un piquito, dale Pero no te zarpes Yo tampoco te zarpes Te cago a trompadas A los siete chapas A los siete me zarpo Ahora un piquito, dale No, no vamos a chapar No vamos a chapar nunca Un piquito, dale Dale Dale, viejo Qué morbo de mierda que tienes ¿Cómo se llama? No lo digo No lo puedo decir Bueno, me da un beso Dale, que ya tú me dices No hagas eso No hagas eso Pará de ponerte sexy La concha de tu madre Qué sexy Te miré a los ojos Boludo No me mires ¿Cómo te voy a dar un beso Sin mirarte a los ojos? ¿Qué ha sido un beso? Boludo Hay uno que se está masturbando Bueno, no me hagas cosas sexys No te hagas el sexy Ok Ah, te parezco sexy Ey No, no, no Dice que le parezco sexy No, no, no Lo dijo él Si dice cosas sexys Es porque le pareció sexy Que no te hagas el sexy No, qué tal Escuché tu lengua Escuché tu lengua La concha de tu madre Mirá el voz Mirá el voz Amigo hizo Mirá el voz Hiciste así, boludo Te estoy escuchando Nada, lo hacemos corto o no Dale Qué rico eso Ay, Dios A la una Este me va a pegar con el hacha A la dos Y a las tres ¿Estás contento? Estoy feliz de la vida, amigo Me siento realizado conmigo mismo Gracias por venir Gracias a todos los que vinieron Sigan a 9Z ahí Cuídense de perros No, no, no hay chape No hay chape Swirl Tres, 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 tres Gracias.